La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos negó a TV Azteca, su comentarista Pati Cheipo y a la empresa. Pública ese a una petición para revisar un fallo judicial a favor de la cantante Gloria Trevi, en un caso de difamación en su contra. La Corte rechazó el caso este 26 de junio sin emitir alguna opinión, lo que representa una victoria para Trevi, al permitir que prevalezca la decisión judicial a su favor, que la autoriza a interponer una demanda en las Cortes de Texas, informa la agencia Notimex. En octubre pasado, abogados de TV Azteca y de los otros dos peticionarios, solicitaron al máximo organismo judicial del país revisar la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de Texas que autoriza a Trevi a proseguir una demanda por difamación en su contra. En el dictamen la Suprema Corte de Texas instruyó que en conformidad con esa decisión, el caso debe ser remitido a una corte inferior para que siga su curso, lo que permite a Trevi continuar su demanda. La cantante acusó en una demanda presentada en abril de 2009 que TV Azteca, Pública SAE y Patty Che y Pouy, conspiraron para difamar y denigrar a la cantante, luego de que ella se negara a firmar un convenio de exclusividad con TV Azteca. Trevi argumentó en su demanda que en múltiples programas de Ventaneando, conducidos por Patty Che y Pouy y su personal, se insinuó que ella se encontraba bajo investigación por ligas con el narcotráfico y acusaron a su esposo de contrabando de drogas. La cantante argumentó en la demanda que la televisora también continuó difundiendo programas en los que aún se le implicaba con haber participado en el escándalo sexual de abuso de menores, a pesar de que una corte en México la exoneró hace años. Ha explicado en ocasiones anteriores que decidió interponer la demanda en una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, por ser este su lugar de residencia y por ser ahí donde observó los programas en la que estaba siendo difamada. Trevi, quien se presentará el próximo viernes en Dallas en un concierto de su gira versus acompañada de Alejandra Guzmán, ha sostenido en repetidas ocasiones que agotará todas las instancias en su demanda contra TV Azteca a fin de que quede totalmente limpia de sus acusaciones.